Miten queolate la perqueta un diy ponemos una ave se humana ponemos una ave se humana brindísimo no pierde museum ¡No! ¡Paz, Pai, Paz! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, queridos, en dos! ¡Asegura, formidable! ¡Eres fuerte! ¡Eres grande, eres poderoso! ¡Eres colosante, eres gigantesco! ¡Se perda Pacho contra esta vez! ¡Vamos, Pacho! ¡Es una bestia que da miedo de mi miedo! ¡Vamos, Pacho! ¡Pacho miedo! ¡Y ahora por la bochita! ¡Gigantón tiene hambre! ¡Viene Pacho! ¡La tuerquita! ¡Juta y Pacho! ¡Juta y Pacho! ¡Pacho! ¡Juta! ¡Pacho, Pacho, Pacho! ¡Pacho, Pacho, Pacho, Pacho! Rodrigues 1 a 0 El payball Pon el rojiverde adelante Paloma Por eso le hace bojar la cabecita Paloma y Melisa La diosa y la fiera La diosa La frente Recuerden, en unos instantes Empezaremos con la tercera fecha del cante nacional De esta guerra Conoceremos a los nuevos clasificados Recordemos que serán 6 por cada equipo Listas 3, 2, 1 Sale la diosa La diosa del Olimpio La diosa de Zeus Paloma Melisa Losa Pobre Eso, yo te digo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ahora sí, rápido Ahora dos Melisa Paloma Vamos, fuerza, fuerza La diosa Vamos, vamos La fiera Vamos, 2, 3 Ya está, ya lo borraste Ya lo sacaste Y está listo Paloma también Melisa y Paloma Son las tuercas de pines Son las tuercas de pines Ya está, ya está Melisa Tú eres una capa en esta Melisa Losa Vamos a Melisa Melisa Losa Melisa Melisa No falta la cuenta La diosa 1 a 1 Hugo, frente a Seguir 1 a 1 El marcador Fetejamos nuestro décimo aniversario En unos instantes Continúa el casting en vivo De esta guerra Todos ahí pa'l lado Solo 6 clasificados por equipo De Tarapoto De Chiclayo Los extranjeros Lima y Arequipa Listo 3, 2, 1 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volá, volá, volá, volá! ¡Súper Hugo! ¡Volá, volá, volá! ¡Volá, volá! ¡Ay, todo lo tiene! ¡Un compromiso de honor! Churro, guapo, inteligente, rápido, atleta ¡Sigue! ¡Vas ahí! ¡Sigue! ¡Volá, volá, volá! ¡Volá, volá, volá! ¡Volá, volá! ¡Está bien! ¡Dale, dale, dale, Hugo! ¡Volá, volá, volá! ¡Volá, volá, volá, volá! ¡Volá, volá, volá! ¡Volá, volá, volá, volá! ¡Volá, volá, volá! ¡La tuerquita, la tuerquita, la tuerquita! Vamos adelante, no tenemos que perder ninguna competencia. Ya lo demostramos, vamos a seguir igualitos. En instantes continúa el casting en vivo de esta guerra. La tercera fecha la vas a vivir aquí. Mister G, ¿quiénes se enfrentan? Seis clasificados por equipos, se enfrentan. Arian y Matías. El León y la flecha. Dos, tres, dos, uno, va. Arian, 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 Arian. Arian, 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 Arian. ¡Gala, gala, gala! ¡Eso! ¡Tres a uno! ¡Vamos ahí! Chicos, no jueguen esto con guantes. Es muy complicado sacar la corquita de la bolsita y colocarla. Se enfrentan Melissa y Paloma. ¡Manito, manito, manito! ¡La tibiosa! Y la fiera enfrentamiento de Sueca Chifar. ¡Con todo Paloma, con todo Paloma! ¡Que tengamos nuestro décimo aniversario! ¡No, no, no, no! ¡Tiene! A ver, un momentito. ¡Un momentito, un momentito! ¡Un momentito, un momentito, un momentito, por favor, señor! ¡Un momentito, que se pongan sus guantes, men! ¡Sí, sí, cómo no, cómo no! ¡Ya, ok! ¡Ya está! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, Paloma, vamos, Paloma! ¡Vamos, Paloma, vamos, Paloma! ¡Vamos, vuela, 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 vuela! ¡La diosa! ¡Perfecta! ¡Y la fiera! ¡Allí va Melissa! ¡Sigue! ¡Bien, bien, bien, Paloma! ¡Allí va Paloma! ¡Ya, ya estás ahí, ya estás ahí! ¡Melissa y Paloma! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, Poloma! ¡Bien, Paloma, bien, Paloma! ¡Vamos,把 bath amiga! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡No paren, no paren, no paren! ¡No paren, no paren! ¡No paren! ¡No paren, no paren! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Se quiere operar, asegura! ¡De Vamos, 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 sigue, sigue, sigue... Vamos, 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 vamos... Va a ser el final, siempre es el final. ¡Paloma! Ya está. ¡Viva! ¡Ya, paloma, riquísimo! 4-1! Mister Yee, ¿cómo vamos? Lo repito en castellano. 4-1 a favor de los competentes. Muy bien. Quiero escucharlo en inglés, por favor. En inglés Mister Yee. 4-1, 4-1, muy bien... ¡All right! ¡All right! Y en japonés para que quede claro. ¡También, 4-1! ¡Eso! Se enfrentan Gino y Fabio Evitante la tercera fecha del casting nacional de esta guerra 3, 2, 1, más ¡Tiburón! ¡Eso, Fabio! ¡Tiburón! 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 ¡Sigue, Fabio! ¡Viene, Tiburón! ¡Sigue, Tiburón! ¡Sigue, Tiburón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viene, Tiburón, y Chino! ¡Sigue, dale, dale! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Coloca bien! ¡Sácate el canto! ¡Ahí está, ni guapo! ¡Sugura, segura, segura! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Llega Fabio! ¡La tuerca, la tuerca, la tuerca, la tuerca! ¡Pon la tuerca, la tuerca, la tuerca, la tuerca, la tuerca! ¡Pon la tuerca, pon la tuerca! ¡Pon la tuerca, pon la tuerca! ¡Fabio, Gino, Gino, Fabio, Gino, Gino! ¡Ay, es un churro! ¡No se puede dar más de churrería! ¡Cuánto, bueno! ¡Sacrita! ¡Con Celia y Rosángela! ¡Dios mío, ese peinado, Gino! ¡En instante! La tercera fecha del casting en vivo de esta guerra ¡Viva! Seis seleccionados por equipo Tarapoto, Chiclayo, los extranjeros, Lima y Arequipa ¡Celio y Rosángela lista! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Más rápido, Rous! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, es una máquina! ¡La poderosa máquina! ¡Tres, tres, tres! Rosángela por la llanta Ducella Siga, siga, siga Sigue, sigue, sigue Asegura Rosángela Rosángela viene Con Rowe Rowe tiene la bolsa Vamos Rowe, vamos Rowe Asegura, asegura Ducella no puede Ducella se ahoga literalmente Rosángela Siga, siga, siga Atrás Regresa con todo Sobre todo con gorro El marcador está 5 a 2 a favor de los compañeros Gracias por ver el video ¡Gracias!